¡Para mí! ¡No, no! ¡Aléjate de mí! ¿Cuánto hay que aún? ¡No, mí! ¡No, no! ¡Atrás! ¡No te acerques a mí! ¡Yu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. No redí el número. ¡Eso es un reloj! ¡No lo toques! ¿Y qué hace qué hacer? ¡Én suena a las seis en punto! ¡No, papá, mí mío, papá! Time has come to say farewell. For how long will I go? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!